Bienvenidos a Versaltele Sports, Egan Bernal ha dado otro paso gigante para coronarse campeón del Giro de Italia, este sábado ha llegado segundo en la etapa 20 del Giro a 24 segundos de Caruso ganador de la etapa, y aunque Caruso recorta diferencias a Egan en la general, el ciclista colombiano también debía cuidarse de Jace y vaya que lo hizo, sin duda otra vez Daniel Felipe Martínez también merece otra mención de honor para poner el ritmo que permitiera a Egan minimizar daños con Caruso y sacar más diferencias a Jace, los resultados al final de la etapa fueron con Caruso primero, segundo Egan Bernal a 24 segundos y tercero el héroe Daniel Felipe Martínez a 35, Jace llegó sexto a 51 de Caruso y a 27 de Egan, en la general Egan se mantiene firme en el liderato, Caruso se mantiene segundo a 1.59 y tercero Jace a 3.23, pero como calificó la prensa europea a la etapa 20 del Giro de Italia, la gacheta del Sport de Italia saca en su portada, Caruso inmenso que victoria ante Bernal, Jace sale en la final, la devastadora siciliana en Alpe Mota, el Milo Rosa llega a los 24 segundos pero se mantiene firme en lo más alto de la clasificación, los británicos en problemas El diario Marca publicó, Damiano Caruso gana y Egan Bernal asegura la maglia rosa antes de la crono definitiva, el buen trabajo de líneos con Daniel Martínez y Jonathan Castroviejo le permitió a Egan Bernal llegar segundo y mantener una buena diferencia de cara a la contrarreloj de este domingo Por su parte, el portal italiano Tuto Sport titula, Caruso gana en Alpe Mota, el colombiano Egan Bernal segundo en la meta se quedó con el Milo Rosa, lo lucirá mañana en vísperas de la última contrarreloj con llegada a Milán Por último, el diario Az de España titula, Bernal sentencia el Giro, Caruso ganó en la última meta en alto y alejó a Jace de la segunda plaza, el colombiano a falta de la crono para conquistar su primer Giro, se esperaba a Simon James pero apareció Damiano Caruso, insuficiente para inquietar a Egan Bernal que sentenció la carrera aunque sobresaliente para alejar a Jace, cómo calificas la etapa 20 de Egan Bernal en el Giro déjalo saber en los comentarios y bien amigos eso es tú por este vídeo, suscríbete a Versátiles Sports, dale click a la campana para que te me tengas informado, si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta, hasta pronto